Pues hay que aprovechar esta oportunidad que nos menciona Ale Verastegui en D4Kids y también aquí en Kidsania estamos en la oficina de prensa en donde los niños pueden jugar a ser periodistas. ¿Cómo ves Rogelio? Platícanos. Bueno, claro que sí, ellos pueden hacer lo que viene siendo un periódico, hacen una entrevista, se les imprimen un periódico real y más aparte se les paga lo que viene siendo sus kits por su trabajo. Se les paga y todos, aquí hay sueldo aquí dentro de la sala de prensa. Ah, claro que sí, ellos hacen su trabajo, van detrás de la noticia, ellos van a entrevistar a personas diferentes, etc. y se les paga por tener su trabajo. A ver Rogelio, ¿y qué tan bien se les paga? Pues generalmente son los choquitos, en lo que se le paga a lo que es el trabajador. Oye, ¿y en Kidsania Journal también se les enseña a los niños el proceso de impresión o cómo está la onda? Ah, claro que sí, se les enseña el proceso de impresión, porque viene siendo una máquina donde se capturan las imágenes, cómo se redacta, cómo se escribe el título, el subtítulo, cómo debe de ir la entrevista, etc. Pues qué barro, se pueden llevar su periódico a su casa, ellos y todo, y tener su periódiquito. Ah, claro que sí, claro que sí, se llevan su periódico y se lo pueden enseñar a sus papás, sí, para que digan que salí aquí. Oye, y cuéntanos de todo el equipo que tienen aquí en la oficina de prensa. Bueno, aquí lo que contamos es con computadoras, las webcams para que se tomen su fotografía, sí, también contamos con unas tablas donde ellos se les da una hoja para poder que hagan su reportaje, vienen y lo redactan en la computadora y se los llevan impreso. Oye, pues tienen de todo aquí, las imprentas, tienen el calendario, el fichero aquí para los mensajitos, tienen bastantes elementos para poder aprender sobre la prensa en realidad, ¿no? Sí, claro que sí, se le ponen lo que vienen haciendo las hojitas para poder que tal fecha vayan a hacer la entrevista, ya sea al teatro o a la disco, etcétera, sí, varias cosas. Oye, pues qué padre para los niños que les gusta muchísimo escribir y que tienen el sueño de llegar a ser periodistas y pues ir detrás de la noticia. Aquí en Kidsania tienen la oficina de prensa en donde pueden ir practicando y van a aprender muchísimo, así que niños vengan y bueno, pues Galle, nosotros seguimos aquí en Kidsania a ver qué más nos encontramos. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí. ¡Regresamos! ¿Sabías que en Taxco Guerrero se encuentra una de las concentraciones más grandes de plata en nuestro país? Hay más de 300 tiendas en las que puedes encontrar una infinidad de diseños y productos de plata. En Sila Ciudad es una de las mejores ciudades pequeñas de México. Cuenta con una docena de capillas y parroquias y calles llenas de historia. Bueno muchachos, a mí ya me urgía un cambio de aceite y por eso decidimos venir aquí a la gasolinera de Kidsania. ¿Qué te parece? Así es, bueno pues acabamos de dejar nuestro coche aquí en el taller mientras lo arreglan y les platicamos que bueno, aquí en Kidsania también hay un área de mecánica donde arreglan los carros y bueno, los niños se pueden divertir muchísimo y además esto pues tiene que ver de alguna manera con el siguiente reportaje que vamos a ver, Galle. Claro que sí, el siguiente reportaje es de EcoBikes, sobre las EcoBikes que son unas nuevas bicicletas que pues tienen una batería integrada y pues uno puede andar en bicicleta sin tener que andar en el carro y tendrán que andar como contaminando tanto con el smog y todo eso. Sí, la verdad es un medio de transporte muy innovador que bueno, a todos yo creo que en un futuro nos va a servir muchísimo porque además de ser ejercicio, bueno, cuidamos nuestro medio ambiente y para esto está Pedro quien nos va a contar sobre este nuevo medio de transporte y ¿qué te parece si vamos a ver qué nos cuenta? Vamos a ver qué nos cuenta Pedrito en este reportaje. ¡Gracias!